hola que tal aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo para hablar del tarot y para ver lo que el tarot nos quiere decir esta vez en nuestras conversaciones con el tarot elegir una carta al azar me ha salido esta que es el cuatro de espadas el cuatro de espadas es una carta que aunque aparentemente es como puede producir miedo porque se ve como como un muerto encima de una tumba realmente no es así es alguien durmiendo alguien descansando entonces es una carta de espadas y a la vez también es un cuatro las espadas son elemento aire tienen que ver con nuestro pensamiento con nuestra forma de funcionar la mente a través de los pensamientos posible totalmente también con la forma caótica que puedan que puedan tener nuestros pensamientos y el cuatro por ser un número que representa la estabilidad y representa también el orden digamos que digamos que ese cuatro intenta poner un orden en esos pensamientos si observamos esta carta vemos ahí ese personaje que está descansando y observamos que el personaje es un guerrero en qué situación puede estar este guerrero ahí descansando o durmiendo puede ser descansando antes de la batalla o puede ser descansando después de la batalla cómo podemos aplicar eso a nuestra nuestra vida actual normalmente llevamos una vida bastante bastante ajetreada no sólo a nivel laboral sino tenemos que llegar a muchísimas situaciones cumplir con muchas expectativas no sólo de los demás sino nuestras también en el trabajo con la familia con los amigos con con las con la sociedad con las relaciones sociales mil cosas el tráfico mil cosas a las que tenemos que responder o a las que creemos que tenemos que responder por otra parte también tenemos ordenadores el teléfono que siempre está con su sonido intentando que atraer nuestra atención y todo eso toda esa mezcla nos lleva a estar siempre pendientes de lo que sucede fuera de nosotros intentando llegar a todas esas expectativas nuestras o de los demás pero al fin y al cabo expectativas entonces esta carta nos está diciendo para hay que parar y descansar porque porque ese cúmulo de expectativas del exterior nos puede llevar al agotamiento sobre todo si no somos capaces de diferenciar qué es lo importante y que no queremos estar en mil batallas y es posible que todas esas batallas no tengamos que lucharlas nosotros pero la sociedad digamos o la forma de vivir en la que se vive en occidente pues nos arrastra a esas batallas esta carta nos indica para parar reposar también puede ser que vengamos de algún conflicto que ha terminado agotándonos emocionalmente esta carta también nos invita a eso a parar reposar a ver analizar nuestro pensamiento analizar la situación que ha sucedido analizar nuestra vida porque tenemos que llegar a tantas expectativas para qué más bien para qué necesitamos llegar a todas las metas cuando quizás la mayoría de las metas ni siquiera son nuestras entonces esta carta nos dice para descansa reflexiona mira para ti mira hacia tu interior suelta todo lo externo y mírate a ti qué quieres realmente qué necesitas qué estás haciendo qué demás qué no debes hacer en quién no te está fijando y probablemente es la respuesta sea que no nos estamos fijando en nosotros mismos esta carta no es tanto que nos recomiende dejar de hacer esta carta lo que nos recomienda es el hacer nada aunque son un poquito como un trabalengua es lo que nos recomienda tenemos que pasar un periodo donde lo que prima es hacer nada y observar cómo nos sentimos en esa situación de hacer nada estar simplemente en silencio no tener una pantalla en las manos no tener una pantalla enfrente no estar viendo la televisión vídeos cómo nos sentimos ante esa situación ante empezar a observar para adentro cuánta incomodidad nos entra cuando creemos que tenemos que llevar llegar a todas las expectativas y decidimos no hacerlo es un ejercicio espectacular ponerse en esa situación y ver cómo nos sentimos sobre todo a nivel físico porque el cuerpo es el que nos indica siempre cómo nos sentimos a nivel emocional esta carta nos da esa invitación a descansar reposar e incluso es un consejo ante posibles excesos de trabajo que veamos venir reposa descansa tranquilízate y después entra en la situación en la que vayas a trabajar a relacionarte a cuidar a tu familia desde un desde una mente calmada desde una mente tranquila espero que esta carta les ayude a mí me sale de vez en cuando la verdad que algunas veces le hago caso pero tengo que reconocer que otras veces no pero cuando no le hago caso lo habitual es que el cuerpo me diga estás agotada descansa porque es lo que necesitas sinceramente espero que el vídeo de hoy les ayude y que si les sale el 4 de espadas pues que les ayude también muchas gracias por todo y buen día